El Señor es mi luz y mi luz Mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida Si el Señor es mi luz, a quien me dé, quien me haga temblor El 2 de febrero celebramos la jornada de la vida consagrada con motivo de la fiesta de la presentación del Señor o más conocida como la fiesta de las candelas o la candelaria Jesús es ofrecido a Dios por sus padres y por boca del viejo Simeón, a quien inspira el Espíritu Santo es revelada la luz para iluminar a las naciones La presentación de Jesús en el templo es un elocuente icono de la total donación a Dios especialmente para todos los que están llamados a reproducir en la Iglesia y en el mundo los rasgos característicos de Jesús Virgen, pobre y obediente El lema es la vida consagrada caminando en esperanza entonces, bueno, pues es muy significativo eso es muy significativo lo primero, el día 2 la presentación del Señor es una fiesta que digo yo ahí en la carta de los materiales que es una fiesta de iluminación y de esperanzas cumplidas es una fiesta de la vida consagrada así que felicitar en primer lugar aprovechando estas cámaras vuestras a todas las comunidades de vida consagrada religiosos, religiosas institutos seculares a todos felicitarles La semana comenzó el domingo 29 de enero con un encuentro de oración y fraternidad en la parroquia de Santa María Reparadora con motivo de la 27 jornada de la vida consagrada caminando en esperanza y caminar nos dice el lema, ¿no? caminando es decir, la vida consagrada no es un grupo elitista en nuestra diócesis ni en la iglesia no es un grupo especial ni estamos por encima de nadie ni somos más que nadie caminamos juntos y hacemos iglesia juntos ahora bien hemos recibido una gracia especial una vocación especial una llamada una elección especial y claro, la fidelidad a ese carisma recibido nos mueve primero a dar gracias a Dios como dice el Salmo 115 como pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumplirá el Señor mis votos en presencia de todo el pueblo caminando y en esperanza pues estamos todas vemos que en Occidente pues hay una desesperanza la gente se apega mucho a las cosas a lo pasajero al tener al poseer y las comunidades de vida consagrada las comunidades religiosas somos testigos de que el corazón no tiene que estar en las cosas que tiene que haber horizontes de eternidad y que hay que atesorar en el cielo y ahí está el ejemplo de personas que no poseemos tenemos pero no poseemos y todo está al servicio de y oramos y disfrutamos de la palabra de Dios que es nuestra delicia y trabajamos en distintas actividades ministerios Raquel Alonso Manjón es un claro testimonio de la vida consagrada que les queremos presentar pertenece a la comunidad de las hijas de la Virgen de los Dolores que se encuentran en la casa de la iglesia de la diócesis de Santander ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Santander? En Santander ahora llevo la segunda vez que estoy destinada aquí llevo desde el 8 de septiembre pero yo estuve anteriormente al menos nueve años que creo que fue alguno más ¿Cómo fue tu vocación? ¿Por qué eres hija de la Virgen de los Dolores? Pues ahí en ese pueblo donde yo nací había ya religiosas que eran hijas de la Virgen de los Dolores y bueno pues luego después ya pues fui creciendo ya llegó el tiempo de tener 12 años 12 o 13 y fue otra hija del pueblo también religiosa de esta congregación fue a despedirse de sus padres porque ella se iba a América la destinaron a América entonces vamos el ir era para no volver y se tardaba un mes en el barco y cosas de esas entonces ella fue a despedirse de sus padres yo le dije oye ¿yo qué tengo que hacer? que yo quiero ser monja como vosotras y dice bueno ahora crecer trabajar y estudiar eso es lo que tienes que hacer y así fue o sea yo vine luego al colegio cuando ya tenía 12 años a bueno a estudiar realmente fue eso después las cosas me salió muchísimo eczema en la cabeza y dijo el médico eso es de que está metida aquí todo el día en su pueblo seguro que andaba por la calle pues sí esa es la verdad entonces me llevaron a mi cerquita a 13 kilómetros a otro sitio que se llama Pago de San Clemente o Las Viñas donde ahora tenemos entonces era un colegio y ahora tenemos una casa de espiritualidad está en pleno campo y es un sitio precioso muy bonito camino de Guadalupe y ahí pues ya me fui creciendo haciendo mayor y ya después pues desapareció lo de la eczema o se tranquilizó y volví a Trujillo y ya al poco tiempo pues subí al noviciado primero postulante después novicia después hacer los votos por un tiempo los tienes que renovar por otros cinco años y después pues ya nos empezaron me empezaron a destinar y ya he estado por toda España aquí es la segunda vez son los tres votos no tienes ningún voto adicional no ya son bastantes ya son bastantes ya coge bien la vida entera ya pone el de obediencia ya vamos el de obediencia bueno el de obediencia te cuento una cosa sí yo no quería profesar perpetuamente por no hacer el voto de obediencia porque no me gustaba obedecer tampoco sé que me guste ahora ojo pero yo sí que toda la vida desde entonces a todo lo que me han propuesto nunca he dicho no a todo y me ha ido bien esa es la verdad que sí pero vamos que puede costar eso y puede costar más otra cosa yo quizá por mi temperamento por mi forma de ser pues yo no quería profesar porque yo no quería obedecer las hijas de la virgen de los dolores las hijas de la virgen de los dolores nace en trujillo del interés de Antonio Hernández Moreno y del sacerdote Juan Tena Fernández en fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas para cualquier instituto quien funda la congregación de las hijas de la virgen de los dolores la fundadora que era mayor por eso voy a hablar primero de ella yo no la he conocido era una señora casada que quería siempre ayudar a los demás cuando ella tenía 17 años murió su mamá y su padre le dijo era la mayor que era la que tenía que estar al frente de la casa su padre era médico en el pueblo de Trujillo Cáceres y era un señor que entonces se recibía a los enfermos en la propia casa y ella que era la mayor pues no se atrevió a decirle a su padre que quería ser monja porque se quedó de mamá de las otras dos hermanas que tenía más pequeñas y bueno con el tiempo pues ella fue conociendo a fue creciendo conociendo a la gente y un chico que fue allí a trabajar en no sé qué historia si era abogado me parece que era abogado pues se enamoraron y ella decide casarse pero hasta ahí que es como lo que lo que ella hizo pues hay todo un proceso un camino y fue una mujer que estaba siempre pendiente de la gente necesitada y allí en el barrio había un montón de niños que no iban a la escuela porque no era obligatoria y no sabían leer ni escribir ni se preparaban para la comunión entonces doña Antonia que así le llamaba pues en su casa hacía de todo daba catequesis enseñaba y no sé qué y ayudaba allí y ella y su después se casa y ya ellos dos el marido y ella van a ser los padrinos de boda de boda no perdón que no sé caso de consagración sacerdotal del que va a ser el fundador que ella lo conoce porque a las afueras de Trujillo había una amiga que tenía una finca muy bonita y entonces pues iba muchas tardes a merendar allí pues un día en la merienda cuando están merendando tomando lo que sea por la tarde se oye llorar a un niño y ella que no tenía hijos que no pudo tener hijos pues echó a correr o sea oye a un niño llorar echó a correr donde oía que lloraba resulta que era un niño todo que se había puesto las rodillas todas ahí llenas de sangre y que lloraba amargamente porque le dolía y entonces pues ella le dijo que como se llamaba que los niños a ella le gustaban mucho los niños y no sé qué y desde entonces es su madrina es este niño es hijo de los que guardan la finca y ella pues como se se rige en su protectora el niño va creciendo tiene un tío que es sacerdote y quiere ser sacerdote también y acude a una el tío tenía como una escuela de preparación para los niños que querían ir al seminario y él también y cuando va al seminario pues su marido y ella le lleva a Plasencia ella va haciendo por un lado lo que es la ayuda a todos los niños de la zona de yo he conocido a uno que dice yo soy lo que soy gracias a tu madre fundadora y es verdad entonces van pasando los años el sacerdote va también creciendo y llega el tiempo del cantamisa entonces siempre ahí hay unos padrinos pues los padrinos fueron su marido y ella el carisma está en la frase que Jesús dice rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies ahí estamos como hay que ayudar a eso como hay que hacerlo pues primero siendo fiel a tu propia decisión a tu propia vocación de seguimiento en la vida nosotras tenemos una oración que cuando estamos en la capilla reunidas acabamos siempre con ella y dice señor nuestro Jesucristo que dijiste la misa es mucha de los obreros pocos rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies contestamos todas te pedimos señor que concedas a tu iglesia vocaciones religiosas y sacerdotales en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios ella estaba ante Dios en el principio por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella aunque no fuera él la luz le tocaba dar testimonio de la luz digamos que este año ya es un año posterior a digamos el fin de la pandemia ¿cómo se está celebrando pues este año? pues sí esos dos años y pico de pandemia fueron una verdadera prueba para todos y también pues para las comunidades de vida consagrada ¿no? entonces se trata de recuperar pues una una normalidad que es necesaria para vivir en plenitud pues nuestras actividades nuestro ministerio nuestra nuestra entrega a los demás entonces pues con con alegría con decisión y bueno respirando un poquito más con más tranquilidad en todo sí hubo problemas en algunas cosas pero favoreció mucho la vida comunitaria favoreció la convivencia entre nosotras eso como positivo hubo un contacto mayor hubo un crecimiento quizá en la comunidad en el trato en el conocernos más y que hubo pues muchísima pena también por las historias y los muertos de cada día eso es lo que yo se han retomado pues todos los trabajos normales de cada casa de cada monasterio de cada comunidad religiosa masculinas femeninas docencia dulces huertas restauraciones la fabricación de formas y sobre todo la relación también con las personas con los laicos con las personas cercanas a cada comunidad religiosa en su entorno permite ya una relación pues más cordial más cercana la disposición ya es es accesible a las personas de unos para con otros y eso es una gracia que Dios nos ha dado yo creo que nosotros sí hemos aprendido la lección lección de humildad lección de infundir esperanza que es el lema de este año a la gente para retomar ese camino con confianza el encuentro de oración de la vida consagrada se centraba se centraba en la palabra de Dios escuchar la palabra acogerla en el corazón renovar la entrega desde ella don Manuel Sánchez monje obispo de la diócesis de Santander puso el acento de su reflexión en que la iglesia no sólo acoge y vive de la palabra de Dios y se alimenta de ella sino que la comunica fielmente porque ahí radica su misión el Vaticano II en la perfecta caritatis número 6 recomienda a consagrados y consagradas tengan ante todo diariamente en las manos la sagrada escritura a fin de adquirir por la lectura y la meditación de los libros sagrados el sublime conocimiento de Jesucristo y encuentren renovada fuerza en su tarea de educación y de evangelización especialmente entre los pobres los pequeños y los últimos Los consagrados caminan en esperanza con el conjunto del pueblo de Dios con sus hermanos y hermanas de orden congregación y comunidad de parroquia y unidad pastoral una unión sinodal distinta a la que ofrece el mundo capaz de derribar muros tejiendo esperanza siempre en comunidad bueno pues somos cuatro presbíteros cuatro sacerdotes y un hermano coajutor y estamos en la enseñanza o sea estamos dando clases junto con cuarenta personas laicas también de profesores personal administrativo etcétera y somos titulares desde este colegio San Vicente de Pau de Limpias privado concertado y después estamos yo llevo la parroquia la pastoral del pueblo de Limpias el rector del santuario del santísimo Cristo de la agonía de Limpias y otro compañero mío que está un poquito más liberado de clases pues lleva también dos pueblecitos la pastoral de dos pueblecitos de por allí del interior nosotras aquí lo que estamos es encargadas de cuidar la casa de la iglesia que es todo este edificio exceptuando la parte que es de la televisión de vosotros de la radio y televisión y el proyecto hombre y eso tampoco estamos nosotras encargadas todo lo demás de lo que es en sí la casa de la iglesia pues nosotras somos las encargadas de cuidarla de mantenerla de estar al oro y de acoger a la gente que viene y esa labor de orar por las vocaciones siempre bueno eso eso nunca nunca una hija de la Virgen de los Dolores puede olvidarlo porque hemos nacido para eso porque nuestra madre quiso ser religiosa y no fue y ella llevó eso siempre así como diciendo señor no fui fiel a la vocación primera y dice que le ardía ardía su corazón cuando veía que había chicas gente que quería ser religiosa sacerdotes y que no había nadie que les ayudara ni que los comprendiera y ella sí sí en eso dedicó su vida y eso es lo que hacemos también tenemos colegios donde hay una educación cristiana que llevamos siempre nosotras las hermanas sí el delegado episcopal residente en la comunidad san vicente de paul de limpias hizo un llamamiento a que el próximo jueves 2 de febrero cuando celebremos el día de las candelas tengamos presentes a las comunidades de vida consagrada que caminan en esperanza pues el día 2 que es la fiesta pues tener presentes todas las comunidades parroquiales y toda en general toda la iglesia diocesana en Santander la importancia de la vida consagrada de las comunidades religiosas que discretamente humildemente son luz del mundo por su esperanza son también fermento de la masa y son personas que tenemos que orar y celebrar mucho juntos sí si el señor es mi luz a quien te me dé quien me hará temblar el papa se encuentra en Kinshasa como peregrino de paz el papa Francisco llegó el martes 31 de enero a Kinshasa en la República Democrática del Congo primera escala de su viaje apostólico a África el número 40 desde el inicio de su pontificado y que también tocará Sudán del Sur el papa Francisco fue recibido en el aeropuerto de Kinshasa por el primer ministro que lo esperaba a los pies del avión junto a dos niños con sus vestimentas tradicionales quienes ofrecieron flores al obispo de Roma en el jardín del palacio de la nación sentado junto al presidente Félix Sisekedi Silombo el sucesor de Pedro pronunció palabras de apoyo a los congoleños que resisten a los intentos de fragmentar el país asolado por la violencia y recordó una vez más la explotación a la que está sometido el Congo y más en general todo el continente africano en la primera misa de su viaje el miércoles 1 de febrero Francisco habló de la paz y recordó que los cristianos están llamados a ser misioneros de paz y a colaborar con todos a romper el ciclo de la violencia y a desmantelar las tramas del odio dos cántabros nos hablan de este viaje del Papa África la misionera cántabra Ana María Gutiérrez esclava del Sagrado Corazón nos cuenta la realidad del Congo con la que se encuentra el Santo Padre donde solo el 10% de la población vive en una inmensa riqueza mientras el otro 90% vive con menos de dos dólares al día y bueno aquí estamos en el parque de la catedral que se prepara para este para este recibimiento por otra parte el Congo que se va a encontrar el Papa es un país con un gran potencial humano lo cual es muy positivo el 80% de la población tiene menos de 40 años las grandes tasas de niños que no pueden acudir al colegio donde hay un 40% de niños que no están escolarizados lo cual es un grave problema también hay un problema importante de malnutrición hay un 30% de malnutrición de tasas de malnutrición infantil por otra parte es un país donde el 40% de la población es católica si ponemos el ejemplo de Kinshasa donde actualmente se dicen que hay más de 20 millones de habitantes pues podemos calcular que estamos en unos 8 millones podemos calcular 7 o 8 millones de católicos un viaje no exento de peligros en dos países en los que la palabra del Papa puede ser puente en los conflictos nos lo cuenta Juan Carlos Velarde sacerdote de la diócesis de Santander y cronista de los viajes del Papa en Vatican News ya estamos preparados a mí me llegará pues dentro de unos días ya todos los textos los mensajes las homilías que el Papa va a pronunciar en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur es un viaje yo creo que incluso le tacharía un poco de peligroso porque recordemos que hay un problema de violencia dentro de ambos países pero el Papa Francisco va en nombre de la paz intentando llevar esa semilla tan importante que nuestro mundo que es hoy quizás en estos días es más que necesaria esa paz y él va a llevar ese mensaje el mensaje del Evangelio para que tanto la República Democrática del Congo como Sudán del Sur pues vivan en paz que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa los días previos al viaje del Papa fueron de preparativos y de nervios en Kinshasa donde arreglaron y vistieron con sus mejores telas el altar mayor de la catedral que en este viaje visita el Santo Padre 5 días de la llegada del Papa Francisco a Kinshasa estamos en la catedral de Kinshasa y como pueden ver todo el mundo se prepara para esta llegada aquí están con los trabajos de remodelación se han hecho como sepan unas rampas que no existían para que el Papa pueda entrar con su suya de ruedas y se están trabajando en parking se está asfaltando el parking que era de tierra de los alrededores de la catedral y se están realizando también trabajos de arreglo y de cultura sobre todo en el altar mayor danzan con cada canto es una muestra de alegría una alegría interior que exterioriza también nervios para Juan Carlos Velarde que oímos su voz en las transmisiones en español de Vatican News bueno pues se vive con mucha pasión yo la verdad que puedo deciros abiertamente que soy un apasionado después de 18 años en Radio Vaticano pues me siento muy apasionado y cada viaje le vivo como si fuera el primero tengo la bendición de Dios de sentirlo así los nervios son los mismos la manera de prepararlo también yo soy muy puntilloso es decir me gusta llevarlo todo muy bien preparado porque la persona que está escuchándome merece lo mejor no merece que yo de cuatro puntadas sino que realmente le acompañe en cada mensaje cada encuentro cada eucaristía o vigilia que el Papa va a celebrar por tanto la palabra la respuesta sería con muchísima pasión y dando gracias a Dios porque realmente el servicio que presto pues enriquece muchísimo y como siempre digo también allí yo siempre siento que recibo más de lo que doy viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur que se puede seguir en Popular Televisión Cantabria entrega a República Gracias por ver el video.